Sentirse orgullosos de ser peruanos. Y la única manera es explicando y viendo una cosa y la otra. Que si este fusil chileno disparaba 12 tiros por minuto, el fusil peruano disparaba 3. Entonces, este disparaba 12 tiros y este para igualarlo en 12 tiros tenía que ser 4 soldados peruanos por 1 chileno. Este sable se lo regalaron a un sobreviviente del Huáscara, Elías Bonmezón. Y toda la literatura del sable está escrita acá. Acá, por ejemplo, esto vino de Tarapacá. Un clarín peruano de Tarapacá. Con el escudo peruano. Esto es de la batalla de San Francisco. Botones, balas de la batalla de San Francisco. Y acá tiene un cubierto del oficial de la Chacabuco. Era el único que podía comer con esto para servirse su pescado. Ah, de pescado, me parece un pastel. Este escudo fue encontrado en Tarapacá. Lo curioso es que tiene la cornucopia al revés. Este escudo funciona por determinado número de años. Y este es un revólver Adams que perteneció a la fragata peruana Independencia. Acá está con su nombre, Independencia. No se nota mucho, pero esta fue rescatada después que la Independencia naufragó, que se hundió, ¿no? En Iquique. Este es un pedazo de guaje. Es un remache. Estas son balas de la fragata independencia peruana. Fueron buceadas en Iquique. Y esta fue de la famosa esmeralda chilena, que la hundió el Huáscar en Iquique. Estas también fueron buceadas en Iquique. Y acá tienes una frutera de la cobalonga, del buque chileno hundido por los peruanos en Chacay. Un plato del Huáscar. El único plato entero que hay en el Perú. Y un reloj del Huáscar. Más raro que el plato, que dice Huáscar. Solo era de oficiales. Acá tienes, por ejemplo, los famosos corvos chilenos, los cuchillos chilenos. Pues mira lo curioso de este de acá. ¿Ves este corvo? Es de un libro. Acá lo tienes. ¿Qué es esto? ¿Ah? Esto perteneció al general Belisario Suárez, que peleó en Tarapacá, en San Juan. Todo esto fue donado por la viuda del general Suárez. Era lo que decía, por ejemplo, nos lo donan a nosotros. Claro. Porque sabe que se está disponiendo. Esa es la realidad de nuestro país. Nosotros encontramos, dentro de lo que eran los soldados, un soldado peruano completo. En un campo de batalla, en una trinchera. El soldado era de ese tamaño. ¿Así? El que encontramos. Y más o menos la cara, más o menos, era parecida a ella. Tenía entre 16 y 18 años, ¿no? Sí, más o menos por ahí. Sí, más o menos, sí. Y la herida de muerte, ¿cuál había sido? Le entró por acá la bala y le salió por la espalda. Y le destrozó todas las costillas, todos los órganos internos. Y después lo remataron a culatazos. Y acá, la huella de la culata. Y este es el uniforme peruano que se copió, ¿eh? Este es una copia del original. Ya. Más o menos era así el uniforme, ¿no? Esta es la carabina del general Pedro Silva. Esta la adquirimos en Chile. Un pedido único, porque tiene el escudo peruano grabado. Y acá, con toda la dedicación a Pedro Silva por el día de su cumpleaños. Esta pieza ha sido enviada a hacer a la fábrica, a la Henry. La compré en Chile. Y la guardé en la casa de un amigo para hacer los trámites, para traerlas a Perú. Con toda la ley. Ojo, Chile no me prohibía sacarla. Ya. Si no, yo decía, voy a cumplir con la ley en el Perú. Échate a buscar la ley en el Perú. Oiga, discame, quiero traer una carabina. ¿De qué año es? 1866. Ah, tiene que traer la factura de compra. Oiga, señor, esa carabina la compraron en 1866 y se la obseguieron a un general peruano. Ah, no, tiene que traer la factura. Pero, ¿cómo va a existir la factura de hace ciento y pico de años? No puedo. Ah, ya, además tiene que perforarla. Le tiene que hacer un hueco para que no funcione. Oiga, esta es una pieza de museo. Si usted le hace un hueco, no sirve para nada esa pieza. Ah, no, la norma dice eso. El Tupa dice que hay que perforarla. Oiga, le dije, en ninguna parte del mundo. Ah, bueno, es así la ley acá. Oiga, cinco años estuve luchando. Nadie me dio la fórmula de traerla. Obviamente la tuve que traer bajo formas no muy santas, ¿no? Pero definitivamente, si no, ¿qué quería el gobierno peruano? Que se la vendieran los chilenos de nuevo.